Cuando yo muera El corazón arráncalo Y arrójalo a las llamas de una hoguera Que se concierran en una nube blanca O en cenizas ligeras, muy ligeras O en cenizas ligeras, muy ligeras Arráncalo Fue tuyo todo entero Pero más nunca comprendiste mi cariño Y después de haberte amado tanto Arráncame los ojos cuando muera Y después de haberte amado tanto Arráncame los ojos cuando muera Y después de haberte amado tanto Arráncame los ojos cuando muera Y después de haberte amado tanto Arráncame los ojos cuando muera